El candidato por la alianza Creo Partido Social Cristiano estuvo en la ciudad. Durante su visita habló de sus aspiraciones con Cuenca de llegar al sillón de Carondelet. Cuenca y Azuay tienen una mayor conexión y mejor conexión con la provincia de Loro, con Machada, y también con Guayas, con Guayaquil. Ya es hora de ampliar la carretera Cuenca-Machada, y esto lo vamos a hacer delegando la competencia sin ningún egoísmo a las autoridades seccionales, para que sea el capital privado el que construye esas modernas carreteras. También se refirió a la minería, un tema álgido hoy en día. En este sentido, Guillermo Lazo manifestó que su gobierno respetará las fuentes de agua. Cuidar los pajonales, los páramos y las fuentes de agua, de los cuales se nutre, por ejemplo, la ciudad de Cuenca, para consumir agua potable para los cuencanos. Los proyectos mineros, solamente si respetan el medio ambiente, solamente si hay la seguridad de que no contaminen las fuentes de agua. Acompañado de los también aspirantes al legislativo, se comprometió a cerrar la Secretaría de Educación Superior Cenecid. Para que ejerzan su derecho de la libertad individual, y no sean un conjunto de burócratas los que te digan lo que tienen que estudiar en la universidad. Y también vamos a impulsar los institutos técnicos superiores. Si estudias el bachillerato, tengas la oportunidad de hacer un bachillerato técnico. Te graduas de bachiller y ya aprendiste un oficio, para que te incorpores a la vida productiva. Otra de las cosas que ofreció de resultar electo nuevo presidente del Ecuador, será su lucha contra la corrupción a través de una comisión internacional con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. Liliana Llanes, Unción Televisión.